En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bienvenidos a todos los cibernautas que están conectados en este momento para poder llevar el mensaje y poder participar juntos de una manera muy especial. Estamos retornando a las sendas antiguas. Cuando leemos el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando comenzó la iglesia cristiana, ¿sabe dónde se reunían? No en templos, porque no tenían templos. Iban al templo, pero no el templo de los cristianos, era el templo de los judíos y a ese lugar iban para predicar a Jesucristo, para hablar de que aquel que había muerto en la cruz de Calvario había resucitado y que ellos eran testigos. Iban al templo a eso, a hablar de Jesús, dar las buenas nuevas, de que Cristo vivía, que Cristo había resucitado y hablar de ese mensaje. Pero donde se reunían como familia, ¿sabe dónde era? En los hogares, en las casas. Dice la Escritura que todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. En el templo predicaban, en el querigma apostólico, en la casa enseñaban la palabra del Señor. En el libro de los Hechos también nos habla que se reunían para hacer cuatro cosas. Se reunían para seguir la enseñanza de los apóstoles, para participar en la comunión unos con otros, para participar del partimiento del pan y en las oraciones. Toda la vida se manifestaba en los hogares, en los hogares, en los hogares. Y hoy, por causa de la pandemia que tenemos, gracias a Dios, nos ha regresado a la casa. Y espero que cuando toda la situación pase, que no sé cuándo va a ser, podamos seguir en las casas orando. Nos reuniremos ya en el templo, ya en el templo cristiano, para bendecir y adorar al Señor cada primer día de la semana. Pero durante la semana, en la casa, estaremos viviendo y practicando los principios del Señor que Él nos ha entregado en su palabra. Vamos entonces esta mañana a prepararnos para partir el pan, para tomar la cena del Señor. Y voy a pedirles, o recordarle a los hombres, los que son cabezas de hogar, los varones que son cabezas de hogar, que tengan listo en su casa el pan y el vino. Y la familia está reunida ya para escuchar la enseñanza. Y luego, cuando indique el momento, ustedes van a partir el pan, van a compartir la copa, el vino, y vamos a celebrar la muerte de Cristo hasta que Él regrese. En las casas donde no hay hombre, porque está la mujer sola, porque es viuda, porque es separada, porque está viviendo sola, con sus hijos, con sus nietos, en fin, por alguna circunstancia, ella, la mujer, va a ser la que parte el pan y da la copa, da el vino, la que ministra cuando yo lo enseñe, cuando yo los guíe. Y las mujeres que viven solas, 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 ustedes mismas van a hacer un ejercicio sacerdotal, van a partir el pan y van a beber de la copa cuando yo indique el momento. Así que, hoy será una experiencia nueva, inolvidable, en el nombre del Señor. Así que, teniendo esto en mente como introducción, voy a ir a la historia, al propósito eterno de Dios que diseñó en la eternidad. En ese propósito, Dios diseñó tener un pueblo. Y no quiero hablar del Pesci esta mañana, pero tiene que ver con el Pesci. Pero comenzamos con un pueblo que Dios escogió para traer al Mesías a la tierra. Ese es un proyecto eterno del Señor, para traer a Jesús. Y escogió a Abraham, y después a su descendencia. Y cuando ya la descendencia había crecido, como ustedes saben, llegaron a Egipto porque había hambre, y luego se levantó un faraón que no conocía a José, y los esclavizó. Entonces duraron más o menos cuatrocientos y tantos años esclavos en Egipto. Y ellos clamaban, pidiendo que Dios se acordara de las promesas que había hecho a Abraham, que sería un pueblo libre, un pueblo muy especial. Pero, un día, Dios había preparado a Moisés, y lo había mandado al desierto por cuarenta años para que mantuviera una relación muy diferente a la que tenía en la cultura en la cual vivía. Y cuando regresó Dios, se le apareció, de una manera especial, en una zarza ardiendo. ¿Se acuerdan? Que cuando él vio la zarza, que ardía, ardía, y no se consumía, tuvo curiosidad para saber por qué no se consumía, y se fue a ver qué pasaba en la zarza. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar en que está Tierra Santa es. Y Dios le habla a Moisés ahí, y le dice, yo he escuchado el clamor de mis hijos, he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos, para cumplir mi palabra. Y tú has sido elegido y escogido para que lleves el mensaje a ese pueblo y lo lleves a la tierra prometida. La historia es larga, la historia es muy bella, ustedes pueden leerla en el libro de Éxodo principalmente. Y llega un momento en que en ese diálogo que tiene Dios con Moisés, le dice estas palabras, en Éxodo capítulo 6, el versículo 6, Así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor. Esa palabra Señor es la palabra como la reina Valeria se traduce Jehová, es la palabra que significa el yo soy. Así se apareció a Moisés en el capítulo 3, cuando le preguntó, ¿y cómo es tu nombre? Le dijo, yo soy el que soy. Y de ahí en adelante, es decir, Dios es conocido como el yo soy, el único, no había nadie antes, no había nadie ahora distinto a él, no habrá nadie después, es el gran yo soy. Y esa es la palabra que encontramos aquí. El gran yo soy, que es traducir la nueva versión internacional como el Señor. Entonces, también con ellos confirmaré un pacto, dice más adelante. Dice, yo soy el Señor y voy a quitarle de encima la opresión. Voy, dice la reina Valera, me fascina como lo dice, voy a sacarlos de la opresión. Y luego sigue mencionando más adelante, voy a librarlos de la esclavitud. Dos promesas. Primero los va a sacar, segundo los va a librar, tercero, dice más adelante, los va a redimir, y después dice, voy a hacer de ustedes un pueblo muy especial, mi pueblo mío. Cuatro promesas Dios le hace. Los va a sacar, los va a liberar, los va a redimir la copa de la redención, y los va a hacer pueblo suyo. Precisamente, esta mañana tenemos aquí ese símbolo que tenemos. Para asegurarme de lo que voy a decir, yo llamé al rabino Alfredo Goresmith, que es mi amigo personal, esta semana hablé con su esposa, y estuvimos tocando el tema. Y le pregunté, dígame, ¿cómo celebran ustedes la Pascua? Ustedes, yo he oído que hay cuatro copas. Dijo, sí, tenemos cuatro copas. Esas cuatro copas, y yo les mencioné, están las que están en Éxodo capítulo 6. Me dijo, exacto, pastor. Señor, entonces me confirmó, así que lo que estoy diciendo es muy confirmado. Claro, inicialmente ellos no tenían esas cuatro copas, pero en el camino, el pueblo de Israel, para recordar lo que Dios había hecho, celebra la Pascua con cuatro copas. Hoy lo hace todavía en cualquier lugar de la tierra. Esta primera copa representa la copa de la liberación, lo sacaré de la tierra, de sacar de la tierra de Egipto. Esta copa que encontramos aquí, recuerda la copa de la liberación de la esclavitud. Y esta copa que tenemos aquí, recuerda la copa de la redención. Y esta copa representa la copa del pueblo de Dios, del pacto que había hecho Dios con Abraham, y lo confirmaba para que él fuera su pueblo. Y como dice el Señor, ellos conocerán que yo soy su Dios, y que ellos son mi pueblo. Aquí tengo una quinta copa que ellos no la usan, y esa es muy especial para mencionarla hoy, que Jesús la utilizó. Y vamos a pensarlo y verlo más adelante. Entonces, esas cuatro copas son muy importantes, que las entendamos, para que las veamos. Primero, como dije, esta copa tiene que ver con la copa de la liberación del lugar donde se encontraban para ir a la tierra prometida. Ellos habían querido salir de alguna manera, pero no podían, estaban oprimidos, las fronteras, dijéramos, estaban cerradas y no podían escapar, no sabían dónde ir. Pero Dios dijo, los voy a sacar de Egipto. Por eso dice, los sacaré. Y luego dice más adelante, los libraré. ¿Qué quiere decir los libraré? Les quitaré la esclavitud. Ya no serán más esclavos. Ustedes irán hacia la tierra prometida para ser un pueblo libre. Un pueblo libre para que obedezcan mi voluntad, y no la de Faraón, sino para que hagan como yo lo diseñé en la eternidad, en mi propósito eterno. Los diseñé para que ustedes vivan en mis caminos. Así creé a Adán y a Eva, para que viviera en mi voluntad, pero ellos decidieron irse y comenzaron a hacer su voluntad. Pero ustedes van a salir de la tierra de Egipto para ir a vivir en la tierra prometida, en Canaán, y allá van a ser una nación libre, bajo mis principios, porque como dijo Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cualquiera que obedece al Señor, realmente los mandamientos que Dios nos da es para hacernos libres, no esclavos. Hay gente que no entiende, que no comprende, y entiendo que los que no conocen al Señor no pueden comprenderlo, pero los que entendamos la verdad de Dios, no hay nada más bello. Uno se siente, yo me siento libre porque obedezco al Señor, porque camino del Señor. Por ejemplo, yo soy un ciudadano de Colombia, y yo en Colombia puedo andar por cualquier lado, ¿sabe qué? Me siento libre. ¿Sabes por qué? Porque no tengo ninguna deuda pendiente. Obedezco las leyes del país, que el día que no las obedezca, voy a tener problemas. ¿No es verdad? El día que, por ejemplo, estos días la gente que se sale a la calle, que no debe salir, pues los multan, y tal vez los meten a la cárcel, y yo no sé qué otras cosas podrían hacer, pero son culpables, no pueden escapar, no pueden salir de la casa, deben de quedarse ahí. Entonces, mientras que vivamos conforme a la ley en la tierra, somos libres. Mientras que vivamos conforme a la ley de Dios, somos libres. Así que, tú estás llamado a ser libre, no para vivir como te dé la gana, ni como ciudadano colombiano, o ciudadano en la tierra, ni como ciudadano del reino de Dios, sino para vivir en la voluntad del Señor. Y entonces, la otra copa, la tercera copa dice, yo los redimiré. Y de eso vamos a hablar en breve. Y luego después, la cuarta copa, dice, ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Esas copas son muy maravillosas. Es posible, que en los tiempos de Jesús, usaban los rabinos esas cuatro copas. Lo mencionan ellos en la historia, que ellos siempre celebraban en la Pascua, en las sinagogas, donde se reunían esas cuatro copas, para simbolizar, para recordar las promesas que Dios le había hecho, en Éxodo capítulo 6, y promesas que permanecerían para siempre. De eso hay mucho que hablar, pero bueno, no tengo el tiempo, pero ustedes empiezan a pensarlo, muy especialmente. Voy a referirme a la tercera copa, especialmente. Llegaba un momento en que participaban de esta copa, la copa de la redención. Y eso nos lleva al libro de Éxodo, capítulo 12. Muy interesante. Ustedes tienen sus Biblias conmigo. Lo he referido a estos días pasados, pero vuelvo otra vez hoy, y lo tomamos, lo retomamos. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, ellos tenían que tomar un cordero por familia, sacrificarlo en la casa, en cada casa había un cordero que iba a ser sacrificado. Tenían que comer la carne del cordero, como la familia entera, y luego tenían las hierbas amargas, pan sin levadura, y muchas orientaciones que le daba el Señor. Todo es un símbolo de lo que Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario. Pero llegaba un momento muy importante. La sangre del cordero, que ellos iban a disfrutar ese día, tenían que tomarla con un hisopo, e ir a las puertas, y con esa sangre iban a señalar la casa. Y los dinteles de la puerta serían cubiertos, untados con la sangre. Y esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. La muerte iba a llegar a cada hogar que estaba en la tierra de Egipto. Pero no entraría, no moriría el primogénito, no habría dolor, no habría sufrimiento. Cuando pasara el ángel de la muerte, cuando la muerte pasara por todos los lugares de la casa, no entraría, porque la sangre estaba librándolo. Le decía que el cordero había muerto por ellos, y ellos eran libres. En el capítulo 12, como dije en el versículo 12, dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto, y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor, yo soy el que soy. La sangre, dice el versículo 13, servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo, veré la sangre y pasaré. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga, ningún coronavirus de la época, de esta época tampoco, no entrará en su casa. Es decir, estaban cubiertos por la sangre del cordero. Eso es un mensaje muy claro que tiene que ver con nosotros los cristianos. Era un prototipo hecho allá en la tierra de Egipto que se iba a hacer real, real con la venida de Cristo, el verbo de Dios a la tierra, al encarnarse Jesús y al venir a redimirnos, porque el Hijo del Hombre vino para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Recuerden lo que dice la Escritura. Recuerden la Cena del Señor. Recuerden el capítulo 26 y también Lucas y Marcos lo mencionan. Cada uno de los evangelistas de una u otra ahora hacen referencia. Dice que Jesús se reunió con los discípulos. ¿Recuerdan? Y tomó la copa y partió el pan primero, lo entregó a los discípulos y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego después tomó la copa y dijo, Tomad, bebed, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por redención de cada uno de ustedes. Y esta copa que tenemos aquí, la copa de la redención, simboliza precisamente ese hecho maravilloso de que somos nosotros en Cristo, pueblo de Dios, redimidos por la sangre, como dice el apóstol San Pablo en el libro de los hebreos, por la sangre del testamento eterno. Entonces, Pablo nos recuerda muy especialmente que el que comiere, que yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, eso está en 1 Corintios capítulo 11, dice lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche fue entregado, tomó pan y habiendo dos gracias, lo partió y dijo, Tomad, come de este mi cuerpo que por vosotros es partido. Después tomó la copa y le dijo, Tomad, bebe esta copa. Y todas las veces que lo hicieres, la muerte del Señor la recordaréis y lo anunciaréis hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Es decir, todo el tiempo que la iglesia esté en la tierra, participamos de la cena del Señor para recordar su muerte, para recordar su redención, para recordar su sacrificio, que es por ese sacrificio que la muerte eterna no llegará a nuestra vida. La muerte eterna no es para los hijos de Dios. Muchos se preguntan, me preguntan, Pastor, ¿lo que estamos viviendo en la tierra es un juicio? Sí, claro, es un juicio, pero hay dos tipos de juicios. Un juicio condenatorio que es el que existe después de la muerte para los que no recibieron a Cristo o rechazaron a Jesús van a condenación eterna y en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis nos habla de que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Pero también nos dice la palabra del Señor que nosotros los que somos redimidos por la sangre de Jesucristo no vamos a beber de esa copa que voy a mencionar enseguida sino que voy a beberla voy a disfrutar con el Señor todo este tiempo y vivo una vida redimida. Yo soy redimido. Dígale a su familiar que está a su lado a su esposa a su esposo a sus hijos a las personas que están a su lado diga yo pertenezco al pueblo redimido por Dios yo esta copa que está aquí que habla del pueblo de Dios yo soy parte del pueblo de Dios y Él es mi Dios y yo seré su hijo yo soy su hijo y nosotros somos la familia de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo ilustra estas cuatro copas esa situación tan bella? Sin embargo para entender un poco mejor tenemos una copa distinta una copa diferente que no está aquí señalada pero que Jesús nos menciona que después de que Él dio la cena y partió el pan y la copa y le dijo que no volvería a beber hasta que lo viviera con ellos en el reino de los cielos y nos dejó esa instrucción de hacerlo cada día y que la iglesia lo hacía en sus casas Él se fue al huerto de Jexabaní ¿se acuerdan ustedes? en Lucas esto yo quiero leer ese pasaje porque es muy importante que lo leamos Lucas el Evangelio según San Lucas perdónenme que vamos a mirar mientras que ustedes lo buscan en sus Biblias yo también lo voy a buscar en la mía en el capítulo 22 del libro de Lucas miremos ese pasaje en el capítulo 22 versículo 39 Jesús se fue a Jexabaní y se llevó a tres de sus discípulos más cercanos para que estuvieran con Él y Él se fue como a un tiro de piedra dice la escritura al lugar a la distancia de una piedra que se lanza con la mano con fuerza y a esa distancia unos 60 metros quizás yo no sé la fuerza que tenga a esa fuerza Él se fue a orar allá en Jexabaní en uno de los olivos para pedir al Padre Celestial algo muy especial se acuerda el verso 39 permíteme decirle Jesús salió de la ciudad y como era de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo seguían cuando llegaron al lugar les dijo oren para que no caigan en tentación entonces se separó de ellos a una buena distancia tiro de piedra se arrodilló y empezó a orar y dijo Padre si quieres no me hagas beber de este trago de esta copa amarga como dice la reina Valera de esta copa pasa no me hagas beber de esta copa Padre si es posible pasa de mí esta copa que yo no la beba y lloró con mucha agonía con mucha intensidad en tres oportunidades Jesús ora lo más triste de la historia es que cuando él regresa en uno de los momentos después de orar como halló a sus discípulos durmiendo que triste que en el momento que él tenía más angustia que esperaba que sus discípulos lo acompañaran los que estaban más cerca de su corazón se durmieron y no pusieron atención de lo que le estaba pasando en paréntesis a veces pasa eso ¿no es cierto? pasa uno por dificultades y a veces las personas que uno más quiere se desinteresan por uno pero bueno ese no es nuestro tema solamente para mencionarlo ¿qué simboliza esta copa? voy a decirles ¿qué simboliza la copa? porque algunos preguntan ¿y qué es eso? Señor si es posible dice Jesús pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y esa oración Dios no le dijo que no la tomara sino que Jesús descubrió que debía de beberla aunque era muy amarga voy a leer el pasaje de la Biblia en el cual se refiere qué clase de copa era esta y eso está en el libro de Jeremías en el libro de Jeremías en el capítulo 25 si ustedes me permiten leer en el versículo 15 y el versículo al 15 al 17 nos dice el Señor el Dios de Israel me dijo toma de mi mano esta copa de vino el vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te enviare y cuando ellas la beban se tambalearán y perderán el juicio a causa de la espada que voy a enviar contra ellos tomé de la mano del Señor la copa y se la di a beber a todas las naciones las cuales el Señor me mostró y dice la Reina Valera me fascina como lo traduce literalmente porque la Reina la nueva versión internacional es una versión que tiene una intención diferente la Reina Valera es más fiel a su texto dice y tendrán que beberla y si dijeran no la beberemos dice el Señor tendrán que beberla aunque no quiera porque todas las naciones me han olvidado se han separado de mi lado han olvidado mi mandamiento y me han dejado y la ira está encendida y beberán de la copa será derramada sobre ellos si usted lee en el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 habla de las copas que serán derramadas sobre la tierra y esas copas que serán derramadas sobre la tierra la última es la viene la copa de la ira de Dios al final cae sobre Babilonia ustedes lean esos tres capítulos y se van a dar cuenta al final Babilonia la hermosa Babilonia la lujosa que nos habla del sistema que vivimos no de una ciudad de metros cuadrados sino de un sistema que ha invadido la tierra un imperio que ha invadido la tierra donde cada uno vive como quiere disfrutando de lujos y luego dice la palabra del Señor que los grandes que la gobiernan tambalearán y entonces ellos verán que toda su riqueza toda su fama todo su dinero todo lo que tenía desapareció de la noche a la mañana esa era la copa de la ira de Dios esa copa estaba destinada para que tú y yo la bebiéramos yo debía beber de esta copa pero sabe que paso Jesús tomó la copa de la ira de Dios la ira que yo debía de beber y entonces le dijo padre si es posible pasa de mi esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y cuando Jesús sintió que ya él tenía que beberla tomó el trago amargo bebió de la copa completamente completamente hasta la última gota de la ira de Dios la bebió por mí la bebió por ti tú debías de sufrir la ira de Dios pero no la sufres hoy porque Cristo la bebió por ti Cristo la bebió por mí y hoy la copa de la ira de Dios está vacía completamente vacía ya no hay nada de la ira de Dios para mi vida ni para tu vida no le das gracias a Dios que esta copa está vacía porque Jesús la bebió hasta la última gota ay mis amados hermanos si pudiéramos entender cuánto agradeceríamos a Dios haber enviado a su hijo para que bebiera la copa que yo debía de beber de la cual no tenía escape y la furia y la ira de Dios eterna y estaría sobre mi vida y no tendría ninguna esperanza pero gracias a Dios di conmigo amable hermano diga pero Jesús la bebió por mí bebió la copa de la ira de Dios por eso yo no tengo que beberla por eso no puedo participar de las otras cuatro pero de esta no porque esa fue exclusiva para mi Señor Él murió en la cruz del Calvario para darte vida para darte esa vida abundante que todos necesitamos tener en la tierra así que gracias a Dios por esa canción hermosa que nos cantó Alejandra que nos habla de cómo el Señor por la vía dolorosa nos llevó por su gracia y por su amor interesante hermanos el libro de los hebreos dice en el capítulo 5 versículo 7 dice y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente pero algo que quiero mencionar acá dice que el Señor de repente comenzó a sudar gotas de sangre algunos dicen como de sangre se ha descrito únicamente en personas que lo que se llama hematidrosis que se ha descrito únicamente en personas que cuando sabían que iban a morir en breve de manera dolorosa los capilares subcutáneos de su piel se reventaron o se revientan y empiezan a sudar sangre eso fue lo que le pasó a Jesús en Gexemaní hermanos míos los capilares de la piel de Jesucristo en sus subcutáneos se reventaron y comenzaron a sudar gotas de sangre esa sangre que Jesús derramó por ti no solamente la que derramó en la cruz a causa de la corona a causa de los látigos que le dieron a causa del tormento que le infligieron a causa de los clavos en sus manos y sus pies a causa del costado herido y que cuando lo hundieron la lanza surgió sangre y agua toda esa sangre además de esa él bebió la copa de la ira y derramó su sangre por ti y por mí no podemos pasar un viernes santo sin recordar esta verdad Jesús en medio de ruegos y súplicas y con gran clamor y lágrimas que sudó gotas de sangre lo hizo al que lo podía librar pero el padre le dijo hijo tengo un pueblo que hay que redimir y tú fuiste a la tierra para redimirlo ese pueblo es el pueblo que yo elegí desde antes de la fundación del mundo para que sea mi familia hijo ellos merecen mi ira pero tú vas a beberla por ellos ay mis amados hermanos que momentos tan especiales y yo estaba diciendo si estamos en juicio de Dios en estos días a través de lo que pasó ahora está pasando con el coronavirus hay dos tipos de juicios el juicio de condenación eterna como lo estaba queriendo mencionar pero también otro tipo de juicio los juicios de corrección y lo que estamos viviendo toda la tierra no hay lincón de la tierra que puede escapar donde haya un ser humano los animales pueden escapar los seres humanos no porque no son los animales los que se han apartado de Dios es el hombre el hombre y la mujer que tomó la decisión de andar en sus propios caminos y entonces Dios todavía nos está dando una oportunidad para que le devolvamos el corazón y ese juicio si es un juicio pero es un juicio de corrección debemos corregir nuestra mala manera de vivir y decirle Señor vamos a vivir conforme a tus mandamientos y va a comenzar por la casa de Dios va a comenzar es necesario dice el apóstol Pedro que el juicio comience por la casa que se haga una introspección en nosotros amable hermano piensa en que área te es apartado del Señor se acuerda que el apóstol Juan es ordenado que escriba una carta a las siete iglesias una a cada una y cuando escribe la primera carta la carta a los efesios le dice a la iglesia tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y vuelve a tu primer amor pues si no acontece eso vendré y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido Dios está llamando a la iglesia al arrepentimiento si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado oraren se convirtieron de sus malos caminos anduvieran en mis caminos mis preceptos yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra si mi querido y yo predico y enseño este mensaje a todas las iglesias Dios nos está llamando a no competir más uno con otro en el camino nos desviamos hay iglesias templos muy lindos que llamamos iglesia porque ningún templo de materia de piedra o de ladrillo es la iglesia del señor la iglesia somos nosotros es un lugar donde nos reunimos pero no es la iglesia pero a veces pensamos que nosotros hemos edificado la iglesia yo edifique una iglesia para 50 mil para 10 mil para 20 mil para 30 mil yo no sé para cuantas personas sabes nosotros no estamos edificando ninguna iglesia ese derecho se lo reservó Jesucristo cuando dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Jesús es el que está edificando la iglesia y esa iglesia que él redimió con su sangre la está llamando nos está llamando en estos días de corrección para que volvamos a andar en sus caminos para que hagamos su voluntad hay mucho que he estado hablando estos días hay mucho que tenemos que seguir hablando solamente examínate amado hermano estás viviendo en los caminos del señor estás haciendo la voluntad de dios los mandamientos del señor los está guardando cada uno de ellos empezando con el más grande en esto conocerán que sois mis discípulos en que os amáis los unos a los otros así como yo los he amado por eso dio el más grande mandamiento el mandamiento más grande dijo el señor jesucristo es amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo hermanos míos es tiempo en semana santa de devolverle el corazón a dios y de pedirle al señor en esta mañana posiblemente durante estos días ha habido peleas riñas discusiones en el hogar como se está mencionando que la situación más difícil ya no son los robos en la calle no son los atracos y otras cosas ahora el problema se centró en los hogares y en los hogares hay mucha violencia en estos días ha habido violencia pero en estos días se ha aumentado completamente que triste espero que en tu hogar amable cibernauta amable hermano si has tenido una discordia con tu cónyuge pídele perdón si has tenido una discordia con tus hijos pídele perdón a ellos hijos si has tenido discordia con tus padres pídele perdón y como una familia redimida por la sangre de Jesucristo abrácense y díganle al señor perdona que nos apartamos de ti señor gracias por este juicio de corrección que nos tiene en cuarentena gracias señor quiero venir a tus pies para adorarte y para servirte señor a ti sea la gloria y la honra pongamos de pies donde estamos manténganse de pies por un momento o de rodillas si quieren y pidamos perdón a Dios hagámoslo así por un momento guardemos silencio guardemos silencio que se debe y la gloria y la gloria se debe Amén, Señor. Señor, gracias por habernos permitido reconciliarnos contigo en este día. Y vivir como tu pueblo, como hijos de Dios. Gracias por tu bondad. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Y mientras nos preparamos para la cena del Señor, mientras que ustedes alistan el pan y el vino, si no lo tienen listo, prepárenlo. Y mientras que volvemos a escuchar la hermosa canción que Alejandra nos cantó, nos preparamos para ese momento especial. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Desangraba las heridas que en su espalda recibió. Con espinas coronaron a Jesús. Y su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de esa cruz. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo el Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa, al calvario y al morir. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud. Crucifiquen, le gritaban a Jesús. Más algunos le lloraban, porque amaban quien llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo el Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa, al calvario y al morir. Su sangre vertió con profundo amor, por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo el Señor. Como oveja vino Cristo el Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa, al calvario y al morir. Por la vía dolorosa, al calvario y al morir. Pido a todos mis hermanos que tomen el pan en sus manos. Padre, este pan representa tu cuerpo entregado por nosotros en la cruz del calvario. Por las heridas que sufriste en tu cuerpo fuimos sanados físicamente, emocionalmente, espiritualmente y fuimos reconciliados con el Padre. Padre, partan el pan, hermanos, en el nombre del Señor. Pártanlo así. Si hay más personas, dele la parte del pan a la persona que está a su lado. Yo se lo doy a mi esposa. Mi amor, coma de este pan que nos recuerda la muerte del Señor en la cruz del calvario, que él murió para llevar nuestras enfermedades. Comamos juntos. Después de haber comido el pan, tomó también la copa. La copa de la redención. Y dijo, tomad bebed de esta copa, que es mi sangre, la cual es derramada por cada uno de vosotros. Señor, bendigo la copa que mis hermanos tienen en sus manos. Bendigo esa copa. Y pido que tu gracia se derrame sobre ellos. En el nombre de Jesús. Mi amor, toma de la copa de la sangre que Jesús derramó en la cruz del calvario por ti y por mí para hacernos participantes de su pacto. Al participar de esa copa, le afirmamos que somos parte del pueblo de Dios. Del cuerpo de Cristo. Y vivimos agradecidos con el Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos. Dios, qué momento tan especial. Nunca pensé en la vida que podría tenerlo así como hoy. Y Dios me da el privilegio, antes de partir, no sé cuándo Dios me llame a su presencia, para participar con ustedes en sus hogares. Declaro sus hogares redimidos, cubiertos por la sangre del Cordero. Así como los interés de la puerta de la casa de los judíos hace tres mil y más años fue sellada para que pudieran ser librados del ángel de la muerte. Así bendigo cada hogar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Su nombre señal esperé, y con gozo celebraré, que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¡Gracias!